El fenómeno extraterrestre Algunas personas piensan que el fenómeno extraterrestre no tiene importancia, pero el fenómeno tiene muy preocupado a los científicos. El FBI publica 2.000 documentos extraterrestres, haciendo con esto oficial sextencia. Durante décadas recibimos mensajes en los campos de cultivo, con el tiempo fueron aumentando en complejidad y forma. En 1974 el científico de la NASA Kraussagan compuso el mensaje que se envió desde la antena de recibo en Puerto Rico unos gráficos en código binario. 27 años después, en un idéntico patrón, aparece un campo de cultivo cercano a un radiotelescopio, y este mensaje contiene unas diferencias fundamentales. El mensaje de Kraussagan explica nuestro sistema de cálculo, el elemento químico dominante en la Tierra, estructura de nuestro ADN, nuestra altura y población, nuestros planetas y el que habitamos, y cómo es nuestro radiotelescopio. En el mensaje recibido nos indican el mismo sistema de cálculo, pero el silicio es más abundante. También nos muestran su tamaño, que es aproximadamente de metro y medio. Ellos tienen su cabeza más grande en comparación de su cuerpo. Nos muestran los planetas que ellos habitan, y su densidad de población en el 74 es poco mayor a la nuestra. Y por último, nuestro telescopio es reemplazado por algo más complejo. El 15 de agosto de 2002, aparece en Chilburton un crop serial con un importante mensaje. El programador Paul Begay fue la persona que decodificó el mensaje en código binario. En el mensaje que recibimos, claramente nos dan una advertencia. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Los científicos descubrieron que los falsos presentes son el dinero. Y que los portadores son las personas que usan el dinero para abusar, corromper, lastimar y engañar a cualquier otra persona o personas. La NASA mostró nuevas imágenes del Sol. Las fotografías que fueron captadas por el observatorio solar Dynamics el domingo 13 de febrero, muestran una gran explosión. Según el Centro de Investigación Espacial, se captó la llamarada solar más potente del actual ciclo solar. Con esta explosión, se logró detectar el flash de radiación ultravioleta más intensa en la superficie del Sol. Los científicos aseguran que de acuerdo a la intensidad de las explosiones solares, sería la afectación a los sistemas de energía y de comunicación en la Tierra. Preven que para este martes, podrían llegar al campo magnético de la Tierra partículas del plasma de estas llamaradas. En el Sol, en febrero del 2010, ocurrió una explosión misteriosa, en la que se formó un doble anillo de energía. La NASA presentó la noticia. Se mencionó que se desconocía la fuente que originó estos anillos. La nota permaneció solo unos minutos en la Internet. Luego fue retirada. Y la NASA ya no hizo ningún comentario. La razón de nuestra preocupación es la siguiente. Este crop circulo de mediados de julio del 2008. En este crop circulo podemos ver nuestro sistema planetario. Podemos ver Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el campo de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Hay que notar que Plutón está fuera de su órbita como por 24 años. Poco tiempo después, regresan ellos y hacen una modificación a este crop circulo, en donde el Sol crece, absorbe Mercurio, Venus y está por tocar la Tierra. Nosotros analizamos la posición de los planetas en este crop circulo y nos da una fecha, el 21 de diciembre de 2012. Los científicos no pueden predecir el futuro. Solo sabemos que nuestro Sol está fallando. Algo anda mal con nuestro Sol. Ahora bien, este crop circulo nos está indicando que al Sol le va a ocurrir algo grave el día 21 de diciembre de 2012. Y no nos lo están diciendo nuestros científicos. Lo están diciendo seres más inteligentes que nosotros. El bien está allá afuera. Si la Tierra se convierte en un infierno y el bien está allá afuera, ¿significa que algunas personas se salvarán, se irán al cielo? ¿Tiene esto algo que ver con la Biblia? ¿No me acuerdo con la Biblia? ¿Loaviorift? ¿ equal a Biblia? ¿Traga. ¿Com salir juntos? ¿ Creates? No, no. No, no. No, no. ¿ energía? ¡Vamos con la Biblia. Yo. ¿Túas alguien vони? ¡� Youtube! Pero relate a ti, ¿verdad? ¿Qué es eso? No en el verote ¿y está bien? ¿Tranias a ver? ¡Tranias a ver! ¿Qué es eso? ¡Judaísmo! ¡No es realmente! rostro de Jesús, tal y como lo conocemos de la sábana santa. Tercer Milenio realizó una animación especial del análisis detallado a las figuras de Big Hangrym que se efectuó en conjunto con el investigador italiano Pier Giorgio Caria, que confirma y describe cómo con la combinación de las dos formaciones se observa el rostro de Jesús. La cruz majestuosa y enorme de más de 300 metros que fue reportada en Edshelhampton el 14 de agosto del 2008. Observe con mucha atención sus trazos, que resultan muy exactos para su dimensión. Y también con la cruz que apareció fuera de temporada el 28 de septiembre en Avery Down, con el código de barras que contiene la advertencia en inglés, Beware, que significa cuidado, estar alerta, poner atención. Ahora este mensaje impresionante con el rostro de Jesús nos hace reflexionar en lo que significa la aparición de la faz del hombre que representa la espiritualidad y el amor universal. El mensaje definitivamente sería que nos amemos los unos a los otros. Posiblemente estos club circles no hayan sido hechos por Dios. No obstante, lo más probable es que lo realizaron inteligencias que saben bien que la humanidad conoce quién es Jesús y lo que simboliza. Este es un video cualquiera. Es un video bajado de YouTube. Todas las personas suben videos como este, pero este tiene una característica especial que lo hace diferente de los demás. En este video, el objeto volador pasa por detrás de la luna, lo que nos da una característica especial que podemos saber cuánto mide el objeto que pasa por detrás de la luna. Esa medida o mayor que es. Nosotros procedemos a hacerle análisis a este video para que ustedes se den cuenta del tamaño de las naves que ustedes ven todos los días y que en definitiva pensamos nos puede afectar en nuestro futuro. Ustedes decidan, pero vean el tamaño de este objeto volador. Como se pueden dar cuenta, congelamos una imagen de este video y lo metimos a un programa para poder medirlo. A una escala de 1 a 100 millones, podemos medir la luna que queda en centímetros. Quedan 3.475 centímetros que traducido a kilómetros son 3.476 kilómetros que es lo que mide la luna. Las medidas son aproximadas. Ahora procedemos a medir el objeto que está en ceros en nuestra escala. Para que ustedes se den cuenta que en kilómetros este objeto que pasa por detrás de la luna y que es tan sencillo como cualquier otro video, mide 1.617 kilómetros. ¿Ustedes pueden imaginar que son 1.617 kilómetros? Esto quiere decir que esta nave cubriría sin problemas de 20 a 25 estados de la república mexicana, haciendo un eclipse total con una nave espacial. Esto, George, es inmenso. Es gigantesco, es... Estas medidas que va a aclarar, videoescuchas, son un aproximado, si realmente se apegan mucho a la realidad, pero si puede fallar por kilómetros, no muchos, pero si algunos, valgamos, redondiémoslo en 1.600 kilómetros, George, ¿te parece bien? Así es. Que es una medida aún así abrumadora. La pregunta es, George, ¿qué población viene en 1.600 kilómetros de diámetro en una nave? Porque, imaginemos, circular. No, pues sí, es difícil pensar. Mira, vamos a tomar la información que dejaron en el crop circle de Chilbolton. Ellos nos dicen que tiene una población ¿de cuánto? de 5.000 millones de habitantes. Esto, eh... Referente a la información que mandamos nosotros en la antena de Arecibo en el año de 1974, George, nosotros dictaminamos que la tierra en el censo de ese momento tiene 4.292.853.750 habitantes. Esto, George, es poco menor a lo que ellos nos dicen. Ellos dicen que tienen, como marcamos antes, 5.000 millones de habitantes. ¿Qué población viene en una nave de 1.600 kilómetros, George? Eso tendríamos que imaginarlo. Yo creo que tranquilamente la población que viene, que está en la Revolta Mexicana, sí está ahí, George. En este mismo sitio donde ahora está el Templo de la Roca es en donde meditaron todos los profetas bíblicos. Las crónicas también señalan que precisamente en este sitio, sobre la Roca Sagrada, es en donde bajaron los primeros ángeles del cielo aún antes de la creación de Adán en la tierra. Las crónicas sagradas señalan también que precisamente sobre el Templo de la Roca, donde ocurrió el 28 de enero del 2011 el avistamiento del OVNI de Jerusalén, exactamente en este lugar es en donde en el futuro el arcángel Israfil tocará las trompetas anunciando el día del juicio final, el día de la resurrección y el inicio de la edad de oro de la humanidad. ¿Es acaso este el ángel Rafael anunciándonos el día del juicio final? ¡Gracias! 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 Ahora, ya no, sabemos lo que quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!